Por cierto, yo quiero contestar a esa encuesta cuando tú quieras. Dime, dime, Romero, el top 3 de los mejores jugadores que tú has visto en la selección. Me fastidia estar de acuerdo con Meana. Para mí el más decisivo, Iker Casillas. Segundo, Andrés Iniesta. Tercero, Sergio Ramos. Ese es mi top 3. Es muy difícil, ¿eh? Pero es mi top 3. Lo apunto para aquí. Alfredo, tú que has visto más generación de jugadores españoles. Yo metería a Suárez y Xavi, desde luego. Y el tercero, Casillas, quizá. Con Sergio Ramos y Iniesta muy cerca, ¿no? Vale. Marcos. Claro, es que yo a Suárez no lo he visto. Claro, no, por eso, por eso. Yo quito a Ramos de la ecuación porque está jugando ahora mismo. Y pondría Iniesta, Xavi y Villa. La verdad es que nadie ha metido a Ramos. Iniesta, Xavi. No, no, nadie no. Perdona, yo. Sí, sí, a Antonio Romero lo acaba de meter ahora mismo. Sí, bueno, quitando a Ramos. Trasorras, tu top 3. Bueno, sí, a ver. Yo meto a Xavi porque me parece que es el jugador que representa más el estilo que vemos en la selección últimamente. Iniesta porque me parece diferencial en los últimos años, el jugador con más talento en medio campo. Y Villa por la cantidad de goles que ha metido. Casillas muy cerca, pero me quedo con esos tres. Bruno, el tuyo. Yo, número 1, Xavi. Número 2, Iniesta. Número 3, Raúl. Y Turralde, no te libras. Dime tu top 3 de los jugadores que en la selección para ti lo han hecho que no tiene por qué ser... Hombre, a veces coincide, casi siempre, ¿no? Los más trascendentes de su club. Xavi, Casillas. Xavi, Casillas, Iniesta. Xavi, Casillas, Iniesta. Fíjate, nos dicen en arroba carrusel que está participando muchísimo la gente. Karim dice, Xavi, Iniesta y Villa. Santiago Fraile nos dice que para él el mejor Iker Casillas. Segundo, Andrés Iniesta. Tercero, Carles Puyol. Jesús Díaz dice, el mejor Iniesta. Segundo, Casillas. Tercero, Xavi. Daniel dice, Iker Casillas primero. Andrés Iniesta segundo. Xavi, Hernández tercero. Yo creo que son los tres que más están saliendo. Mira, nos dice Ander que Villa primero. Casillas segundo. Iniesta tercero. Y Álvaro. Es muy difícil. Álvaro nos dice uno un poco más vintage. Arconada primero. Ha salido algún Iribar, por cierto. Segundo, Butragueño. Tercero, Iniesta. Ese es el que nos dice Álvaro. Depende de la verdad. Fernando Hierro. No, Fernando Hierro lo iba a decir. Ahora mira, Javi porque iba a decir. Ojo, perdona. Piden penalti. Cuidado. Piden penalti.